Había una vez un pastor que tenía un rebaño con 100 ovejas. Una tarde al contarlas todas, le faltaba una. Dejó a las 99 en el aprisco. Y se fue a buscarla a la montaña. Y al encontrarla, la apapachó con mucho cariño. Y regresaron al redín muy contentos. Jesús es el buen pastor y nosotros sus ovejas. Bendiciones y hasta la próxima.